Llegamos con contenido 1.2, la elaboración del diagrama de árbol o elaboración de diagramas de árbol. Comenzamos con la parte del recuerda del libro de trabajo. En las calles de una comunidad se colocarán gallardetes de colores para una celebración. Los gallardetes se ordenarán de acuerdo a tres colores, amarillo, rojo y verde. Si el primer gallardete es de color verde, ¿de cuántas formas diferentes se pueden distribuir los demás colores? Bueno, tengo por acá el color verde en primer lugar, luego en segundo lugar. Fíjate bien, si el color verde lo coloco de primero, en segundo lugar puede ir ya sea el amarillo o el rojo. Si el verde está en primer lugar, en segundo lugar sería el amarillo y en tercero sería el primero verde, luego amarillo, luego sería rojo o verde, rojo, amarillo. Ese sería el orden de la distribución de los colores. Entonces podemos decir que hay dos formas diferentes. ¿De cuántas formas diferentes se pueden distribuir? De dos formas diferentes. Mira, uno y dos. Ahí lo tenemos. Se elabora el diagrama de árbol para conocer y contar todas las formas de ordenar los objetos en una situación. Bueno, ahora vamos a iniciar con el ejercicio que se presenta a continuación. Fíjate bien, Antonio, Julia y este está Carlos y Marta serán parte de la directiva de su grado. Los cargos a desempeñar son los siguientes. Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. Dibuja el diagrama de árbol y responde de cuántas formas se puede ordenar para formar la directiva del grado. Bueno, entonces acá vamos a ordenar comenzando en primer lugar por Antonio. ¿Qué ocurre si Antonio es o queda como presidente? ¿Quiénes pueden ser vicepresidente o vicepresidenta? En este caso sería, tengo la opción que puede ser Julia, que puede ser Carlos o que puede ser Marta. En el caso del tesorero, si Antonio es el presidente y Julia es la vicepresidenta, ¿quién sería el tesorero? Según el orden, podría ser de esta forma. Antonio, Julia, Carlos o Antonio, Julia y Marta. Tendríamos Antonio, sería Carlos, si fuese el vicepresidente, entonces el tesorero podría ser Julia o Marta. Entonces sería Antonio, Marta, Julia y Carlos o Carlos. Entonces el secretario tendría que ser al final Antonio, presidente, vicepresidente Julia, Carlos tesorero y Marta secretario o Antonio, Julia, Marta, Carlos. Luego sería Antonio, Carlos, Julia y Marta. Luego Antonio, Carlos, Marta, Julia. Antonio de presidente y de vicepresidente podría ser Marta. Entonces en este caso el tesorero sería Antonio, el orden Antonio, Marta, Julia, Carlos. Antonio, Marta, Carlos, Julia. Ese sería en el caso que Antonio fuese el presidente. Pero ¿qué pasaría si el presidente fuese ahora o la presidenta sería Julia? ¿Qué opciones tengo como vicepresidente? Tendría Antonio, podría ser Carlos o podría ser Marta. De tesorero o de tesorera. Entonces, si aquí es Julia, luego acá Antonio, entonces estas opciones serían Carlos o Marta. Julia, Carlos, Antonio, Marta. Julia, Marta, Antonio, Carlos. Entonces, en el secretario o secretaria, ya el orden final, Julia, Antonio, Carlos, Marta, Carlos. Julia, Carlos como vicepresidente, como tesorero podría ser el caso Antonio y de secretaria Marta. Entonces sería Julia, Carlos, Marta, Antonio. Luego, si la vicepresidenta siempre fuera Julia y la vicepresidenta fuese Marta, entonces sería Julia, Marta, Antonio, Carlos. Julia, Marta, sería Carlos, Antonio. ¿Qué sucedería si el presidente, en este caso, fuese Carlos? Entonces, tengo opción como vicepresidente a Antonio, a Julia o Marta. Continúo el orden ahora para el tesorero o tesorera. Sería, en este caso, el presidente, Carlos, vicepresidente, en ese caso, sería Antonio, luego sería acá Julia o Marta. Luego, si Carlos es el presidente, Julia es la vicepresidenta, tenga opción que el tesorero podría ser o la tesorera podría ser Antonio o Marta. Si Carlos es el presidente y el vicepresidente fuese Marta, las opciones de tesorero o tesorera serían Antonio o Julia. Entonces, terminemos con el secretario o la secretaria. El orden. Carlos, Antonio, Julia, Marta. Carlos, Antonio, Marta, Julia. Carlos, Julia, Antonio, Marta. Carlos, Julia, Marta, Antonio. Carlos, luego sería Marta, Antonio, Julia. Carlos, Marta, Julia, Antonio. Ahí está la otra posible, el otro posible ordenamiento. Veamos para el último caso. Si ya tengo de presidente Antonio o la opción de Julia o la opción de Carlos, la última opción es que podría ser Marta la presidenta. Entonces, como vicepresidente, ¿qué opciones tendría? Podría ser Antonio, Julia o Carlos. Entonces, de tesoreros podría ser, aquí sería Marta, Antonio, Julia o Carlos. Marta, Julia, Antonio o Carlos. Marta, Carlos, Antonio o Julia. Terminemos con el secretario. Sería, entonces, acá, Marta, Antonio, Julia, Carlos. Marta, Antonio, Carlos, Julia. Marta, Julia, Antonio, Carlos. Marta, Julia, Carlos, Antonio. Marta, Carlos, Julia y Antonio. Bueno, entonces, contabilicemos las ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 formas. En el otro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. También hay 6 formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. También 6 formas. Entonces, concluimos que en total se tiene, como son 6 formas, 6 por 4. En este caso, son 24 formas. Ahí está. Espero que te sirva. Gracias a todos. Seguimos adelante en el canal de Prof. Y...